Lectura del Evangelio según San Lucas capítulo 21 versículos 12 al 10 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a la cárcel y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía Así tendréis ocasión de dar testimonio Haced propósito de no preparar vuestra defensa porque yo os daré palabras y sabiduría a la que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os traicionarán y matarán a algunos de vosotros y todos os odiarán por causa mía pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mi nombre es Solaris de la ciudad de Cartagena En este Evangelio Jesús nos anima como cristianos a que no desfallezcamos por las contrariedades que se nos presenten con el mundo como injusticias, violencias Es un camino difícil que hasta nuestras familias se vendrán contra nosotros y aún así hay que dar testimonio de Él Además nos dice que nos dará palabras de sabiduría ¿Cómo? Por medio de la oración para poder discernir su santa voluntad Por eso es importante ser coherente con nuestra fe hasta el final para poder tener la salvación Preguntémonos ¿Estamos siendo firmes y constantes con nuestra fe en los momentos difíciles de nuestra vida? ¿Y a ti qué te dice el Evangelio?